hace semanas mientras estaba en la producción de este vídeo en paralelo se estaba llevando a cabo un casting en las instalaciones de como en casa donde fueron escogidas nueve muchachas para ser aspirantes a este certamen de la escogencia de la chica click de la emisora circuito click estuve presente en lo que fue la sesión fotográfica no estuve en el casting pero si estuve en lo que fue la presentación a la prensa y medios digitales así que relájate ponte cómodo y si te gusta este tipo de material házmelo saber con la señal de costumbre yo soy gustin gómez y así comenzamos aquí da la casualidad que hoy justamente se va a hacer una acción de fotos en lo que sea en lo que es conocido como la elección de las candidatas a lo que se llama la escogencia de la chica click cualquier cosa no estoy muy familiarizado con el tema pero de igual manera me estaré preguntando a daily mark o a miembros de aquí de la emisora circuito click sobre el tema si es así por ser la moda que estaré sacando un segundo vídeo para decirles de qué se trata así que según que la idea acompáñenme no en esta oportunidad me encuentro con compañeros de Genesis Guarán y de Héctor Acosta ellos nos estarán comentando sobre dos cosas particulares uno, Héctor ¿qué función cumple el rol de la chica click? bueno, fíjate, la chica click, muchos se estarán preguntando de por qué elegir una chica click de un medio de comunicación, en este caso radio, entonces, ¿qué pasa? nosotros queremos irnos de la parte de solo audio, de solo escuchar un dial, una voz queremos irnos a las redes sociales y por supuesto, al ir a las redes sociales necesitamos una imagen, y justamente lo que estamos buscando en este momento, por eso tenemos siete candidatas, ellas pues están todas capacitadas y van a ir agarrando experiencia en este tema, pues la parte del protocolo en la parte de comunicación, de pasarela, de maquillaje la profesora de protocolo que está acá en este momento, hoy se hizo una sesión de fotos de hecho pronto las podrán ver por ahí en las redes sociales en arroba circuitoclickfm así que deben seguir esa página en Instagram y bueno, Génesis le va a explicar sobre la actividad de Ocafro en esta foto bueno, como comentaba Héctor hoy estuvimos haciendo una sesión de fotos para las chicas porque la gente todavía no las conoce hicimos el casting presencial 2022 por supuesto, pero la gente no las ha visto en las redes sociales, nos veo muchísimas fotos de ellas, conocerlas y de esta manera quisimos hacer unas fotos profesionales con gente profesional por supuesto para mostrarlas en todas las redes sociales para que la gente las conozca y vean quiénes son cada una de estas candidatas ¿cuántas candidatas son? son siete candidatas hicimos una foto bueno, fueron unas fotos improvisadas pero salieron todas espectaculares y yo estoy segura que el resultado de estas fotos van a ser aún mejor y la gente va a estar súper contenta de conocer a todas las candidatas ¿está bien? ¿está bien la dirección? bueno, en parte estuve yo pero Genesis estaba en la parte del protocolo en la parte del fotopose del fotopose, exactamente bueno, más o menos en la dirección de cómo se quería la foto pues, sugería algunas ideas por ejemplo, fíjense esto que están viendo de un fondo negro bueno, por supuesto la cantidad de luz como iluminarlo nos asesoró también Wancho Morales que está aquí en este momento y me diría que pronto también lo va a presentar por ahí sí fue el fotógrafo de la tarde el fotógrafo oficial de hecho de estas fotos y entonces este, bueno todo el resultado ya lo verán de verdad que va a quedar muy bonito y eso creo Genesis va a quedar impecable exacto eso se va a estrenar en la primera los primeros días de esta semana de esta semana próxima cuando va a salir la información oficial exactamente exactamente se van a conocer los rostros de la chica click 2022 gracias a ti y bueno de esta manera estaremos mostrándoles más adelante lo que es la información con respecto a lo que es la chica click hasta hasta le estaré mostrando quién va a ser la la que ocupa la ganadora de este de este título así es bueno, muchas gracias continuamos bueno, el fotógrafo oficial de esta tarde de hoy es nada más y nada menos que alguien que quizás muchos de ustedes lo conocen él es youtuber también funge como fotógrafo y cuéntame Juancho qué se siente esta es tu primera esta es la primera vez que haces este tipo de sesiones de con modelos con para este tipo de actividades en realidad ya tengo bastante experiencia con esto lo que pasa es que hay hubo cierto tiempo donde no mostré el contenido que estaba haciendo algunas cosas que como tal son para algún proyecto que no es mío y no lo puedo mostrar como tal pero ya llevo tiempo con cosas como estas lo que pasa es que como tal no las muestro y lo que muestro en redes sociales son más que todo son son más que todo trabajos que ya aprobó o sea que tengo sí que tengo planificados para mostrar nada más entonces como tal a mí me gustan me gustan muchísimo estas cosas cuando puedo hacer porque me siento bien yo cuando estoy creando algo cuando estoy creando algún tipo de contenido sea para mí o para cualquier otra persona ¿Cómo se siente trabajar con 50%? y no aquí siempre me tratan bien ¿Consideras que ha sido largo este proceso en comparación con otro trabajo que has hecho por tu cuenta? no yo he hecho trabajo de dos semanas completas tres semanas dándole todos los días rapidito dos horas tres horas está bien bueno ¿qué le puedes decir sobre las señoritas que tuvieron aquí presente? se siguen esforzando que cada día que nosotros hacemos y creamos y estamos trabajando en algo vamos creciendo internamente y vamos haciendo como una base para nuestro futuro y para lo que nosotros somos ninguno empezamos grandes siempre empezamos paso a paso y vamos creciendo igual para ti mismo el mismo consejo lo tomas como una retroalimentación claro que sí es lo mejor que puedes hacer tomarlo ir viendo cada paso y tomándolo como el impulso para el siguiente bueno muchas gracias con Génesis y Héctor cuidando cada detalle y Juancho Morales en la cámara este fue el resultado bueno que me encuentren en lo que se llama el evento de presentación de los medios y de presentación de los medios digitales y aquí estamos preparados el señor el señor Díaz perdón no es más intenso no es intenso con los nervios porque el miente quema como pueden creer que hace unas cuatro horas estaba una llamarada solar y aquí estoy conociendo lo que es el medio comunicacional de aquí Mariela Paz la cara ya no se la conoce no se la conoce que esperamos familias como el 19 y también la familia de Cicclic 101.9 FM le damos la bienvenida a todos ustedes de verdad estamos muy contentos de poder contar con tanta receptividad apoyo tanto medios de comunicación familiares y también patrocinantes de Cristina Cato apuntando por este proyecto que no es nada igual a lo que estamos aspirados a ver así que para los niños es muy satisfactorio yo no estoy solo como pueden ver con esta belleza de poner Genesis Guarán del cóctel musical también buenas noches así que bueno yo estoy complacida y espero que tengan una feliz noche una espectacular noche cargada de muchísimas cosas positivas y bonilitancia quiero agradecerle a todos los presentes que se encuentran esta noche y que nos están acompañando para así conocer a las aspirantes de Chica Clip 2022 ustedes van a conocerlas van a poder conversar con ellas y van a tener una noche donde van a conocer también la calidad de personas que hay en cada uno de ellos claro eso también es importante conocer y hablando de eso queremos hacerles saber a ustedes que tipo de conjunto de gente porque no estamos buscando una reina no porque ya todas son reina estamos buscando premiar la belleza integral una mujer que pueda ser una animadora una locutora una imagen que pueda crear relaciones con otras personas con otras personas y que también pueda impulsar tanto el circuito de Chris como nuestras marcas aliadas como las que tenemos acá presentes en esta noche así que de eso se trata este concurso un concurso que dura aproximadamente dos meses porque las chicas tienen esos dos meses de preparación también de eventos que es el primero y encuentro con ustedes que son los principales jugadores para poder contar con la ganadora también nosotros queremos hacerles saber a ustedes que en esta edición queremos más que todo impulsar el talento que ellas tienen el talento que ellas tienen a la hora de relacionarse y estar en un escenario eso es lo que estamos buscando nosotros en este concurso entonces no es un concurso de belleza no va a haber una corona sino que va a haber un premio que la va a otorgar a ella muchísimas cosas para ella poder desenvolverse también y poder entrar al mundo de la comunicación y creo que es una de las cosas más importantes del tiempo porque tenemos miedo a salir o a hacer algo diferente a traernos y para mí yo creo que es lo más importante y lo que nos marcó me marcó a mí y nos marcó a todos y es una maravillosa ¿Alguien más por allá? Así es porque salir de la zona de confort es muy importante y creo que mucho que es algo que es algo entrando al circuito y de verdad que yo me siento muy en familia me siento a gusto cada vez que voy a las clases de verdad me ha marcado muchísimo me ha marcado compartido con los hijos con tu alma y qué bonito esto hay otra chica por ahí y eso es que la edad muy fin que mi persona tiene 28 años y estoy bueno totalmente fascinada y agradecida y de antemano Rodrigo me encanta la voz de Génesis me ha empanado bien siempre ser la edición y de verdad deseado me ha obtenido muchas preguntas que bonito que se sientan así y eso es lo que nos gusta que todo lo que hemos podido compartir con ellas lo hayan podido aplicar también a su vida yo pienso que es lo más importante porque no es solo poder desenvolverse en una cabina de radio o poder desenvolverse en un escenario sino también en lo que estemos haciendo como seres humanos como personas que esa seguridad la mantengamos siempre y eso es lo que queremos descubrir en ellas porque son muy bellos y tienen muchísimo para dar y bueno a presentar a la radio desde el punto de vista social no perder nunca desde la estética pero también el fondo el contenido dirigido a la gente que esencialmente para ellos trabajamos de verdad gracias por tomarme cuenta a toda la emisora programa y compartir siempre con nuestros colegas tengo pastores si siempre gracias por la invitación y bueno buenas noches me he dado cuenta la capacidad felicito a los profesores a todo el comité organizador por esta evolución en todos ustedes tengo la oportunidad de conocer algunas de ustedes y me siento sumamente feliz porque sé que pueden dar mucho más de lo que habían hecho antes porque algunas han experimentado en este medio el género porque siempre cuando estamos en radio no solamente somos comunicadores sino también tenemos que marcar la diferencia con algo sobre todo por ejemplo en el espacio que harías en una emisora ¿qué te gustaría hacer? ¿el género romántico? ¿te irías a un fin de semana a rumbero? ¿te irías a las entrevistas? ¿y querías conocer un poquito acerca de eso para conocer mucho más de ustedes? gracias en lo personal me gustaría un programa de humor que vale una sorpresa para que ella le guste de hecho bueno acaba de destacar que el mario también ha hecho radio en cuanto a lo que es comedia como ella lo menciona esa es su pasión es actriz en teatro y ha podido llenar de pizza a mucha gente ¿a qué le ha pasado a la triste? sin duda es espontáneo la radio es hacer un programa que tenga un propósito que es tu voz allí tú vas a acompañar a tu audiencia a tu audiencia y hoy día nosotros los locutores tenemos un gran compromiso con esas personas que nos están escuchando y es importantísimo ¿no? también saber manejarse en las redes sociales es muy importante ¿no? ahora ustedes tienen no solamente en radio sino que también a la radio ustedes prenden y pueden llegar a trabajar por ahí entonces tienen un gran compromiso me gustaría como ya van a ser profesionales ¿qué opinan ustedes acerca de tener un propósito un propósito y poderles llegar con este amor de diario a esta persona que están aquí que los puedan apoyar a mí me importa mucho es lo interior no lo físico no lo que veo yo quiero saber como ustedes se sienten cada vez que están en cabina con moda cada vez que están con génesis cada vez que cualquiera run aquí Juliano que empezó una prueba de fuego ¿cómo ustedes se sienten? ¿qué hay ahí? lo que nos quedamos realmente porque podemos ver algo físico pero sin embargo es algo espimero algo que de repente te puede recordar que usted es un rostro pero es una buena opción o de una buena opción una buena amiga un buen consejo realmente lo que cuenta y bueno de verdad que estoy agradecida con todos por la presencia por la invitación Héctor y todo pero muchísimas caras conocidas y bueno de verdad que agradecida gracias señores ya fue el momento de finalizar no es que hay que tener 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 y bueno esto no podía finalizarlo sin antes entrevistar a Daylimal Morón que va a ser gerente de la emisora de Circuit of Clip también quien dio paso a esta serie de videos que he venido realizando con la emisora dejemos que sea ella quien nos responde algunas preguntas si se dieron cuenta a principio del video habrán notado de que Héctor y Génesis me comentaron que la cantidad de chicas eran siete sin embargo a la hora de que les mostré las fotos eran nueve ¿qué fue lo que causó este cambio de número? bueno principalmente hola a todos los seguidores de Jesús Gómez en su canal de Youtube mira ve eso fue en el casting se presentaron muchísimas chicas hermosas pero hubo unas que luego de haber seleccionado se retiraron cuando vinimos a tomar las fotos este vinieron al primer grupo luego decidimos incluir que hicieron el casting pero no habían quedado como tal a dos chicas más que bueno no les voy a decir las nombres pero ya ustedes deben saber porque están en el video las foticas del tras cámara entonces ellas luego se les tomó la foto y se publicaron completo por esa razón porque queremos también tener un número impar en grupos de tres si se dan cuenta son nueve chicas son tres tres y tres salidas de cada chica y nos parece que es un número acorde la presentación a los medios es algo como que muy íntimo muy como que la prensa conoce a las muchachas a los patrocinantes las ven de cerca es algo demasiado íntimo por eso fue en un lugar bastante íntimo no sé si puedo decirlo por aquí punto 19 ah punto 19 claro de verdad la receptividad buenísima de las personas de punto 19 este ahora este evento deja público aquí pueden ir los que quieran aquí va a haber venta de comida afuera va a haber venta de cosas entonces va a ser una cosa de que todo el que quiera disfrutar del show puede ir entonces eso es lo que lo hace como que más especial va a haber dentro de todo ese concurso de toda esa noche va a haber un desfile de moda donde seis marcas vallepascuense van a las chicas van a moderar esas seis marcas vallepascuense entonces estamos súper emocionados por eso luego las chicas van a tener su presentación van a tener un reto y van a imponerse su parte fue increíble las niñas se lucieron yo decía ay Dios me van me pueden meter la pata no 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 de verdad fue demasiado bonito todo excelente todo excelente gracias a Dios que bueno principalmente sin Dios nada hasta esa lluvia nos refrescó después del ambiente gracias a ti Jesús y bueno a todos los seguidores de Jesús sigan por acá porque se viene más contenido más van a saber más de ChicaClip por este canal de hecho algunos de los videos de los eventos los suben a su pantalla de YouTube sí señor nosotros también tenemos nuestro canal de YouTube CircuitoClickFM por las redes sociales arroba CircuitoClickFM publicamos de todo en YouTube publicamos los videos mi cuenta personal también Daily Morón no publicó todo pero publicó cosas puntuales sí personales pero también del evento y de verdad bueno síganos y estén pendientes y bueno con Daily Malmorón en CircuitoClick nos despedimos de este video recuerden que habrá más eventos y te recuerdo que si no te has suscrito a mi canal aprovecha dale aquí suscríbete y si te ha gustado dame lo saber con la señal de costumbre yo soy Gustin Gómez y esto es hasta la próxima bye bye